Ahora que estamos más relajadas y conocemos un poquito más de ti vamos a ir con este segundo jueguito que se llama La Trivia Te explico, este juego consiste en que te voy a dar dos palabras y tú tienes que elegir solo una con cuál te quedas ¿Sí? Vale Ya, vamos ¿Pero luego me vas a dar un premio o no gano nada? Claro, te vamos a dar muchos premios los aplausos de la producción aquí El cariño, el cariño también, Carla Vaya Bueno, pues yo me esperaba un carro o algo así pero bueno Bien, Carla Luego lo platicamos detrás de cámara Bien, ahora sí nos vamos con este jueguito La Trivia Ahí te voy a lanzar las opciones Rebelde, güey o rebelde Rebelde, por supuesto ¿Por qué? Cuéntanos Si te refieres a la mía es porque la he hecho yo principalmente No, no Esta Si te refieres a la de México Claro, a la versión mexicana Porque creo que fue más exitosa Te comento que aquí en producción mismo, acá estamos divididos porque la mitad es rebelde, güey y la otra mitad es rebelde, la versión mexicana Yo no puedo quedarme más que con la mía, así que tu pregunta está invalidada No hay opción para mí, no hay opción para mí, no hay una tercera, entonces nada y si no lo cambia Claro que sí es válido, Carla, no te preocupes La mía, la mía, punto Claro, si no eres tu propia fan, claro, tienes que ser tú tu propia fan Excelente Hombre Vamos, Carla, ahora vamos con otra España o México Es que me estás haciendo unas preguntas con Tailandia, me acuerdo Pues es que no te puedo decir eso porque es que los dos países son para mí maravillosos, ¿no? Cada uno con unas cosas y todos tienen sus cosas buenas o cosas malas o cosas maravillosas, he vivido momentos inolvidables en cada uno de ellos Pero me quedo con Tailandia, que es de los países que más me han gustado en el mundo Bien, es válido, es válido, que te quedes con los dos también es válido Yo no estoy respondiendo, no estoy respondiendo tus preguntas correctamente, pero no me importa Es comprensible, es comprensible, Carla, tranquila, relájate Eres rebelde Bien, ahora vamos con otra ¿Cine o televisión? ¿Cuál es? Cine, cine, cine Bien, ¿por qué? Porque la televisión es algo alfímero Es algo que es muy bonito porque te da fama instantánea, pero se evapora de la misma manera Y el cine es algo que permanece en el tiempo Claro, muy bien Excelente respuesta, Carla Muy bien, un aplauso por favor para Carla Me regala Redobles, redobles Bien, Carla, ahora quiero que me cuentes un poco de cómo ha sido A ver, una anécdota que nos cuentes de la última producción que has realizado, de la cual es rebelde Algo chistoso, como para aquí calmarnos, reírnos un poco acá en el programa De las cosas más bonitas era cada vez que yo llegaba a maquillaje y peluquería Cómo me recibió y cómo nos reíamos y cómo nos la pasábamos, ¿no? Es que hay muchas cosas, pero no las puedo contar porque son igual que lo de la frase Mejor me callo, no sé a qué me vaya a decir algo Está bien, no te preocupes Ahora dinos, ¿qué proyectos a futuro se vienen para Carla? Bueno, pues ya anunciaron el otro día Que en marzo se estrena una serie en la que participo también Que se llama Harina En Amazon Prime Está muy divertida mi personaje Es una aparición, digamos, estelar Pero está súper divertido el personaje también Y hay muchas cosas que esas sí tampoco las puedo contar Porque se están ahora fraguando y no me dejan Igual que todo el año pasado que estaba grabando No me dejaban decir nada hasta que no se sienta un hombre rebelde Y yo estaba ahí que me mordía las uñas Y me mordía la lengua todo el rato cada vez que me preguntaban Y en este caso siempre tengo que decir lo mismo Hasta que no empiece con las otras cosas Hasta que no se estén haciendo bien O hasta que no me den permiso no puedo decir nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video